La relación que tienen ahora mismo los adolescentes con la salud mental es diferente a la que podrían tener antes de la pandemia. Por suerte ahora los psicólogos decimos que estamos de moda. Creo que lo que más les sorprende es que se traten estos temas con naturalidad y sin tabús. El objetivo que buscamos con estos eventos es que sea un espacio de encuentro entre los profesionales sanitarios y los jóvenes adolescentes, sacarles de su entorno habitual. Nosotros estamos con Stay Healthy en las aulas pero queremos crear estos espacios en común. Para nosotros es muy importante que se vea información, pero información útil. ¿Por qué? Porque creemos que vivimos en un mundo donde Internet es una herramienta maravillosa para todos pero es verdad que hay una información excesiva. ¿Qué me gustaría que se llevaran? Me gustaría que se llevaran incógnitas. Me gustaría que se llevaran las que hay puertas abiertas donde ellos pueden entrar y donde hay gente que en un momento determinado les puede echar una mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!